Zuner, el fabricante de herramientas para operaciones de maquinado y abrasivos para acabado superficial de origen suizo, cumplió 30 años en México. Con motivo de la celebración de tres décadas de presencia en el país, realizaron un open house para mostrar la tecnología y servicios disponibles para el mercado mexicano. Ubicado en San Juan del Río, Querétaro, Zuner cuenta con un centro de distribución con un inventario que oscila en los 4.000 números de parte, lo que representa una inversión de entre 8 y 10 millones de dólares, lo cual está destinado para sus tres áreas de negocio, abrasivos, componentes y maquinado. No ha sido fácil, no ha sido sencillo, sobre todo al principio porque nos tocó posicionar una marca, posicionar un concepto en un país en donde la industria tiene una feroz competencia con competidores y jugadores importantes en el ramo. Decenas de clientes y aliados estuvieron en el evento, quienes visitaron los salones de capacitación y entrenamiento ubicados en las instalaciones de Zuner, en donde se mostraron las nuevas máquinas, herramientas y abrasivos para lograr el incremento de la productividad, así como para alcanzar acabados superficiales de muy alta calidad. Nosotros resolvemos problemas en sitio y estamos enfocados con una metodología de entrenamiento en aplicaciones y en teoría para poder llegar a las mejores aplicaciones que las hagan de manera óptima. Las compañías que realmente invierten en entrenamiento, en capacitación para su gente y para, no nada más para los trabajadores, sino también a nivel supervisor, porque muchas veces se enfoca nada más en entrenar al operario, pero el supervisor también tiene que ver y tiene que tener conocimiento teórico. Si nosotros podemos hacer inversiones en este tipo de cosas y además en herramientas que le hagan la vida más fácil a los trabajadores, la productividad va a elevarse sin ninguna duda. Una de las condiciones que nosotros hemos visto que ha favorecido y que favorece más a la industria es que puedas usar herramientas que sean adecuadas a lo que vayas a hacer. Ya se acabó la época en que le dabas un cincel y un martillo a los operadores. Necesitamos especialización y la especialización nos va a llevar a la productividad y la productividad nos va a llevar a un bienestar. En una de las salas dedicada al trabajo de componentes para moldes y para la industria de la aviación, técnicos del fabricante suizo hicieron hincapié en contar con espacios adecuados para el delicado trabajo de acabado superficial con pequeños componentes, tomando en cuenta desde el uso de las herramientas y los abrasivos correctos hasta aspectos meticulosos de ergonomía. En otra de las salas, especializada en capacitación con el uso de abrasivos, se mostró principalmente el proceso de acabado de espejo, cuyo promedio de rugosidad es extremadamente bajo, menor de 0.2 RA. Este acabado es muy utilizado en la industria médica y de alimentos. Para asegurar este acabado, Zuner lanzó un rugosímetro ya disponible en el almacén de San Juan del Río. Se trata de un dispositivo portátil del tamaño de un teléfono celular diseñado para determinar la rugosidad superficial en todos sus índices. Esto de una manera sencilla, a través de una pantalla OLED que facilita la lectura y agiliza las operaciones de medición. En la sala de maquinado se mostraron diferentes aplicaciones orientadas al incremento de la productividad con equipos servo dispuestos en operaciones simultáneas. Estas aplicaciones suelen ser usadas como tareas complementarias en operaciones de maquinado para componentes como camisas de motores eléctricos en acero fundido o para partes de motores de automóviles. Los 30 años de Zuner en México muestran su consolidación y buen servicio ofrecido a una industria que requiere de soluciones de mayor eficiencia y rentabilidad debido a su constante crecimiento y a sus cada vez más estrechas diferencias en temas de competitividad. Y es un orgullo en que gente de otro país haya puesto su dinero y haya puesto su apuesta, hecho su apuesta en un equipo mexicano. Estamos catalogados como una subsidiaria exitosa. Aún con la pandemia estuvimos creciendo a doble dígito. A lo mejor estuvimos a 11 por ciento, 12 por ciento, pero esa es la tendencia que traíamos. Traíamos una tendencia en el 2019 de crecer al 18 por ciento, pero no hemos dejado de crecer a doble dígito y eso para mí es un orgullo y además es una forma de enseñar que los mexicanos podemos manejarnos en compañías mundialmente formadas y además entregando los resultados que se esperan.